La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó 42 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país. Estos datos fueron recopilados durante el mes de octubre del presente año. Logramos documentar la cantidad de 42 casos de violaciones a derecho al libre ejercicio de la prensa, donde logramos documentar que 30 casos fueron perpetrados contra periodistas, o sea, contra personas naturales, donde encontrar periodistas, fotorreporteros, fotógrafos, camarógrafos y hasta conductores. Y dos, diez casos en contra de medios de comunicación como figuras naturales. Pero el caso, o los casos más difíciles, o los más perversos, si les podría llamar de alguna manera, fueron los dos casos de la aprobación de las leyes, como son la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos, que completamente son contrarias a los estándares de la libertad de prensa, y que violentan los diferentes tratados, como el Acuerdo de Chapultepec, el mismo artículo 13, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derecho Humano, y también los diversos acuerdos tratados, de los cuales el Estado de Nicaragua es asignatario. Una ley completamente afuera o alejada de los estándares internacionales que regulan o generan opinión sobre la libertad de prensa. Explica que los ataques hacia la prensa independiente ha sido una estrategia constante de intimidación que ha mantenido el gobierno de turno. En Nicaragua no hay la más mínima intención. Recordemos que el gobierno de Nicaragua se sustenta en cuatro pilares fundamentales. Uno de ellos es la corrupción, un segundo la represión, Un tercer pilar es la amenaza y un cuarto, ¿verdad?, el poder que da las armas. Entonces, vos ves ahí que tiene que fortalecer el poder de la represión para poder sobrevivir. Marcos Medina, Noticias 12.